El auxiliar técnico de Chivas, Sector Real, quien esta tarde fue sustituto del Chepo en la banca luego de la suspensión del entrenador, aseguró que este resultado significa el empujón que necesitaban para enracharse y conseguir los objetivos, entre los cuales obviamente el principal es librar el descenso. De visitante yo creo que es muy valioso este resultado, quizá era el empujón que el equipo necesitaba para empezar a tomar una buena racha y conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Sí, yo creo que fue importante la labor que hizo Fierro, pero no creo que haya sido el momento clave. Todo el partido cuenta, no solamente los últimos minutos, me parece que él desequilibró y nos dio mayor fuerza hacia el frente. Pues yo creo que fue más difícil para él que para mí, porque uno está metido en la cancha más cercano a lo que está sucediendo. Pero finalmente también las indicaciones que él mandó desde arriba fueron las adecuadas y el resultado así lo dice. Nosotros consideramos que era un buen partido para ir hacia el frente, para jugar de alguna manera un poco más abiertos al tú por tú con Cruz Azul y creo que al final resultó un buen partido. Cruz Azul tuvo sus momentos en los que estuvo mejor que yo, pero nosotros también. Y en un partido tan cerrado, tan parejo, es así, el fútbol es así. Quizá los equipos que están disputando esta pelea estén jugando mejor que algunos otros que no están en esta problemática. Lo que quiere decir que hasta el final del torneo podremos estar hablando de quién no continúa. En la Ciudad de México, con imágenes de Andrés Echevarría, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.